La noticia económica La importadora Nibol presentó la nueva gama de buses de alto nivel de la marca Volvo. Estamos ahí celebrando la centésima unidad de nuestra marca, fabricamos todo desde Brasil y estamos con mucho gusto de estar aquí en Bolivia. Esta unidad es un B430R 6x2, es la unidad más segura del mundo. Las características de los buses tienen el objetivo de brindar la mejor comodidad y servicio a la ciudadanía. Conten pantallas, asientos cama, 180 grados reclinados y deja todo el confort para los pasajeros. Tenemos un acuerdo con los principales bancos de plaza acá de Bolivia, además que contamos con una financiación de fábrica donde podemos estar analizando el crédito aquí de cada cliente.